Me decepcionas, chaval. Krieger. Ya. La señorita Mason sabía que daría problemas. Pero tú... esperaba que estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Detrás del telón. Esta es nuestra instalación más segura. Aquí se cuece todo. Eres un capullo. ¿Lo sabías? Cuando su hermano y yo desarrollábamos el New Form... Tú solo pusiste tu nombre en la patente. Mi hermano me dijo que lo único que sabes hacer es vender las ideas de los demás. ¡Al menos yo sigo con vida, encanto! Pero basta ya, ¿verdad? Lo primero que haremos... va a ser... ¡Hala! ¡Es increíble! ¿Son defensas involuntarias? Es alucinante. En fin... Voy a quitarte esa máscara y... Voy a averiguar cómo funcionas. Porque yo aquí... huelo a bioingeniería de última generación. ¿Y sabes a qué me huele, chaval? Huele a dinero. Bien, voy al gimnasio. Toca pierna, es sagrada. Haz que nos diga dónde está mi New Form. Sin él no puedo abrir la plaza. Ah, y... úsalo. Hora de acabar lo que empezamos en el puente. Ahora, ya hay cámaras. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Estás bien? Iban a matarte. Es la leche. Soy bastante duro, ¿eh? Busquemos una salida. Roxxon se quedó a Reno en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué movida! Nada. Sobre Roxxon me sorprende lo más mínimo. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes mirar en ese ordenador? ¿Qué encontraste? Ahí está la salida, por este despacho. Antes debemos retirar el bloqueo de la base desde la sala de control. Antes tenemos que salir del ala de seguridad. Bajaré ahí y veré a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno ha funcionado en la celda y debería con la fuerza... ¡Vaya! Está abierta. Voy a bajar. Voy por arriba. Podremos salir por esa puerta, pero deberé piratear algunos terminales para anular la alarma. Ya, yo me encargo de los de seguridad. Se han desconectado las cámaras del ala sul. La.. La... La.. La. 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 La.